Una gran noticia, llegó Navidad en verano por los próximos dos años. Si México es primer lugar de grupo en la Copa del Mundo, estaría jugando en el Estadio Azteca en dieciséisavos y en octavos. Bendito Gianni Infantino que nos has hecho caso y has atendido nuestras súplicas en este momento de una productividad muy baja de talento en nuestro fútbol. Y faltan dos años, así es que a ti nos encomendamos. Chelis, gran noticia, como quiera que sea. Digo, a lo mejor no estamos tan gustosos de recibirla porque quisiéramos tener mayores herramientas para competir donde sea y como sea contra quien sea, pero pues viento a favor es viento a favor, ¿no? Bueno, al final, ¿te has hablado en serio? Sí. Sí, está en el proceso el señor. El señor Osano y los federativos están en el proceso de que en dos años tienen que sacar el talento suficiente y el conjunto suficiente para que estos tres más dos partidos tengan el significado o la benevolencia que le está dando la FIFA al fútbol mexicano. ¿Cuánto significa, digamos, de un 100% que tengas el estadio Azteca a favor? ¿Un 20%, un 30% en términos de altitud, de público, de efecto arbitral? Porque hay que recordar que siempre este tema del anfitrión pues genera que en algunas decisiones, digamos, que te vean más bonito, ¿no? Yo creo que lo que tiene que hacer efecto es que el equipo nacional juegue fútbol. Y eso... Ahorita estamos jugando béisbol, Chelis, ¿qué hacemos? No, ahorita estamos mal. Y eso, entonces ya le puedes sumar lo del altitud, lo del público, porque también es un público que se enoja, que grita, que muchas veces no está de acuerdo. No des ideas, Chelis, porque para la Copa América, si el primer partido contra Jamaica no va bien, van a gritar. Lo vamos a ver ahorita en la Copa América. Dos años es muy poco tiempo. Yo no sé qué opinan mis compañeros. Ya deja de verme. Pregúntanse a mis compañeros. Es muy poco tiempo. Tienes razón. Hay lo que hay, Beto, hay lo que hay. Y pensando en que estas cosas ocurren con el anfitrión, ¿no? Y va a ocurrir con Estados Unidos y con Canadá, que te vayan impulsando un poco, porque México, aunque salga, saliera del Estadio Azteca, va a tener muchas cosas a favor, en Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles. Pero en el Estadio Azteca, sí, realmente, esta oportunidad es valiosísima para que la selección mexicana llegue más allá del quinto partido, que ya sabemos son 48 selecciones. Que ahora sí va a llegar, tiene que llegar al sexto. Sí. Al sexto en esta oportunidad, con tantos equipos que van a bajar la calidad en medio de tanta cantidad. Yo creo que ciertamente le están, Javier, acolchonando el panorama al equipo mexicano para que pueda llegar lo más lejos posible en el Campeonato Mundial. Pero si el Mundial arrancara hoy, yo no sé qué ocurriría con el equipo mexicano en términos... Calla boca, Beto, calla boca. Claro, en términos de prosperidad futbolística dentro del Campeonato Mundial. Aunque, claro, el sistema de competencia, el jugar como local, puede acabar favoreciendo sin duda al equipo mexicano, aunque falta mucho tiempo para ello. Sí, hombre, pero imagínate, Paco, cómo estás, que el Mundial fuera, no sé, el que viene en España, Marruecos y Portugal y esta selección, este... Sí, otro panorama, claro. Buenas noches, Javier. Compañeros, sí, por supuesto. Por supuesto, no es el momento ideal del fútbol mexicano en general y por consiguiente de la selección. En los Mundiales anteriores, increíble, ¿no? En el 70 sacamos la selección a Toluca. En el 86 al universitario. A Monterrey. No nos benefició el arbitraje, al contrario, porque en ese partido México le tenía que haber ganado. Hay un gol legítimo que anula a un árbitro colombiano. El que hoy nos pongan todos los partidos en el Azteca, yo lo aplaudo. Yo lo aplaudo. Si eres primer lugar de grupo. Sí, por eso. Ese tema... Bueno, aquí era Guadalajara, ¿no? Sí, pero el quedar en primer lugar del grupo, ahí sí ya la FIFA, ni modo de que diga infantino, bueno, ya me voy a meter, yo voy a hacer los goles, nada más faltaba eso. México tiene que aprovechar esa oportunidad. Es una gran oportunidad. México tiene que aprovecharlo. Tiene dos años, Chelis, dice, es muy poco tiempo. Bueno, pero es lo que hay. Y en todo caso, en todo caso, tampoco es que sea... No está tan limitado en cuanto a las posibilidades que tiene el Jimmy Lozano, aunque sí en comparación con lo que tuvo Bora, no hay manera de equipararlo, porque Bora tuvo 90 partidos de preparación, el Jimmy no va a tener ni la mitad, ni la mitad para el Mundial del 2026. ¿Te acuerdas, Pietra, que cualquier cantidad de ocurrencias, para los Mundiales donde México es anfitrión, que si lo incluyeras en la Liga, o sea, como selección para jugar contra el América, Toluca, etcétera, ahora el tema es cuál es la ruta crítica de preparación sin eliminatorias, y cómo vas a afectar, o tendrías que afectar la Liga, y cómo negociar internacionalmente para que la selección mexicana, de aquí a dos años, pues los jugadores estén curtidos, o sea, es increíble, digamos, la expectativa contra las desventajas de una planeación que de pronto, ¿quién va a ser? La Bomba, Jimmy Lozano, Duilio, Javier Aguirre, ¿por qué hay que hacer algo diferente? Pues todos, ¿no? Todos deberán de estar, o planearán algo diferente, porque en dos años pueden pasar muchas cosas, nosotros decimos, bueno, en el Estadio Azteca está maravilloso, porque es uno de los fuertes de la selección, cosa que ya hace poco decían que no lo era tanto, porque había muchos jugadores en Europa, y que la situación era distinta a jugar en el Azteca. La gente de Monterrey ha de estar pensando, pues no me digan eso, porque yo no voy a tener ni un solo partido en Monterrey, en Guadalajara hay uno, Monterrey ya está especificado, salvo por ahí algún movimiento, pero no se va a dar que México juegue ahí en Monterrey, pero sí la planeación más allá de esto tiene que ser muy diferente, e incluye esta Copa América. Muchos se enojan por lo que ha hecho ahora el Jimmy Lozano, pero Jimmy Lozano hizo su lista, o sea, más allá de lo que yo manifesté el otro día en redes sociales, que se enojan, pero no puede ser tan exagerado que un jugador que lleva nada más cuatro partidos en selección nacional, como es el portero Malagón, estén armando un rollo tan sensacionalista, de que no va a estar, él debería de estar, y la situación de adentro de la selección fue que me informó a mí lo que estaba pasando, y es lo que yo manifesté, pero insisto, allá pensarán otra cosa, pero nosotros lo que debemos enfocarnos es una situación de tener un equipo completo planeado desde esta Copa América, pensando en dos años, no le vayas a mover al ratito y entonces regreses a los que no habían jugado en la Copa América, y que ya viene aquí ahora otra vez Henry Martín y ya viene el Chucky Lozano y ya regresa. ¿Cuántos partidos puede tener la selección? Todos. Tomando en cuenta... No, pero estos son muy importantes. Sí, sí, está bien, pero después, ¿contra quién va a jugar México? Hombre, bien planeado. Pero a ver, ¿contra quién? es que a ver, tú estás hablando de lo deportivo. Fecha FIFA no hay. Tú estás hablando de lo deportivo. Sí, claro. Para hacer una planeación y Pietra dijo, entre todos, vamos, van a hacer un buen proyecto, hablando de lo deportivo. Les vale absolutamente gorro deportivo. Por supuesto que va a haber 10 partidos. No, 10 partidos va a haber, pero 10 partidos. 10 partidos no es nada, Chelys. ¿Cuántos quieres? ¿Y dónde? ¿Y cuántas quiénes? Bora tuvo 90 partidos. Pero eso no va a pasar. En África, en Asia, en Europa, en Sudamérica. ahora que lo veo, son dos años, son 24 meses. Bueno, ¿cuántos quieres que tenga la selección? 22, 24. Fecha FIFA, completas todas, ¿no? La agenda de las elecciones importantes, no está contemplado jugar contra México, o partidos eliminatorios, o la Nations League, ¿contra quién vas a jugar? Van a jugar contra el equipo que sube, contra el equipo que descanse, contra el equipo... Lo que decíamos entonces entre nosotros, la selección mexicana contra el América, la selección mexicana contra Toluca. ¿Siempre va a haber alguna selección? No, pues sí, ¿pero quién? Por eso. Pero tú estás viendo el nivel de competencia que puede tener la selección, que va a ser bajo porque no va a tener equipos. Partidos va a tener todos, porque van a ser 24 taquillas. Pero es que con los calendarios está bien complicado. No, el tema es que... Que no, que no sé. Por eso hablo de la Copa América, que es bien importante para poder planear tu equipo. Viene junta de dueños, en el 2018 nos dijeron van a ser sede del Mundial 2018. Y ayer daban seis años. Y si quieres jugar contra Alemania en un año, ya lo tienes que tener firmado. Y no han firmado nada. ¿Sabes que Javier? Eso es dramático, pero ha sido dramático siempre. Hace seis años te enteras de que vas a ser sede del Mundial. Y hoy decimos, es que faltan dos años nada más. ¿Qué vamos a hacer? Es dramático. Es dramático. La salida de emergencia, Paco. Y luego decimos que no nos importa el juego de Uruguay, que no nos importa el juego de Brasil, cuando claro que nos importa y nos debe de importar enfrentar con lo mejor que tenemos a estos equipos. Yo decía hace rato, no me vayan a salir con que al ratito ya regresamos a todos. Porque, pues, ¿qué creen que nos fue muy mal? Ahorita nos platicas de Malagón. Tú sacaste el tema, ahorita nos platicas de Malagón. Ah, pues ya medio lo platiqué. Pero vale la pena. Si quieres que te involucre a otros. No, vale la pena que dediques un par de minutos al final a hablar del tema de Malagón, si tú quieres. Ahora, yo sí creo que vale la pena hacer cosas muy alternativas. Por ejemplo, pues, jugar contra Boca Juniors a la mitad del campeonato argentino. Buena idea. O de pronto decirle al Real Madrid, oye, cuando tengas un espacio en tus torneos veraniegos, a ver, déjame. Yo voy y te enfrento allá. Porque las elecciones en las fechas FIFA, ya todo está firmado. Y un equipo muchas veces te compite mejor. Claro, sí, por supuesto. Y decir eso no importa, yo voy. Sí, yo me costeo. No, no fuera. Si son en México, si son en México. Lo mencionó Juan Carlos Rodríguez cuando entró eso de jugar contra clubes. Pero ya se le olvidó. Sí, pero bueno, habrá que ver. Con respecto a Malagón, no conocí esa faceta escéptica de Jorge Pietrasanta porque tengo la fortuna. Multifacético. Multifacético. De conocer a Malagón. No, yo no lo conozco, pero no tengo absolutamente nada en contra. Me parece un hombre muy serio, muy formal, muy sencillo, muy comprometido. Pero no creo que estuviera mintiendo. Es que no se trata... Mira, Beto, bueno, ya que lo tocan, ya que lo tocan, no se trata de eso. Con un impecado en el lenguaje. Sí, como debe de ser. El caballero del buen decir. El caballero del buen decir. No, yo ya quisiera que las veces que ha alabado a Malagón me dijera gracias, como ahora se molestó. Pero eso no va a pasar nunca. No, no, no. Dije del pretexto izquierdo o del miedo derecho. Bueno, ok. O al revés, ¿no? O al revés. A mí me llega una información de Selección Nacional que siempre se... Yo podría utilizar otra palabra, pero por eso insisto, ya hace rato lo dije. Lleva cuatro partidos con la Selección Nacional. Dos oficiales con Honduras, uno con Guatemala y otro con Camerún, que vimos lo que pasó con Camerún, ¿no? Y esta gente que no es uno, si no son más, me dicen, le pasa a Malagón aquí en la Selección. ¿Por qué no es el portero de la América? Y sucede, yo tenía compañeros en el americano que a la hora de enfrentar tu partido bueno o fuerte, que en este caso era Brasil, uy, se rompió. Siempre pasa eso. ¿Por qué? Con este tipo de jugadores y que espero que no sea Malagón, porque el estrés te lleva a presentar de repente lesiones de este tipo, ¿no? ¿Está corriendo con Beltrán, por ejemplo, que fue cortado en la Selección Mexicana, sacrificado? El Nene Beltrán, que teniendo muy buenas condiciones, talento, armador, buena técnica, pasador, lo ve muy claro, pero en la Selección no funciona del todo y lo cortan. El propio Santi Jiménez no está funcionando del todo con la Selección Mexicana. ¿Puede ser que haya jugadores a los que les quede grande el compromiso? A lo mejor es a Malagón. No hemos tenido oportunidad de verlo con Selección. Él nos ha mostrado la capacidad que tiene para ser bicampeón con el América. Porque estaba Ochoa en la portería, ¿no? Bueno, pero no había estado. Y cuando le dieron la oportunidad, son solamente cuatro partidos y el partido contra Camerún vimos lo que pasó. No es cosa que yo haya inventado, Javier, Paco, Beto, que me preguntan y cheliz. Beto, estamos todos claros que cuando tienes un tema psicológico te llegan más fácil las enfermedades porque tu sistema inmunológico baja. O sea, eso lo dicen los médicos. O sea, si estás positivo, si estás íntegro, si estás contento, estás más fuerte. Eso se llama somatizar. Bueno, ok. Pero ya los médicos de la Selección y de la América dicen tiene una lesión. Pero es que sí la tiene. Yo no estoy diciendo que no la tenga, Javier, pero sí estás más expuesto cuando, te sucede eso. Por eso yo no quiero utilizar la palabra que me dijeron adentro de la Selección Nacional. Pero cuando dices fuiste irónico y sarcástico con el pretexto izquierdo y el miedo, quizá. Pero por preguntar. Sí, sí fue irónico y sarcástico. Pero hoy, por ejemplo, ¿no te parece, no te pareció una falta de respeto utilizar en este contexto esos términos? No sé, él puso algo así de que mi respeto no se pide sino lo doy. Algo así como respuesta. Luego te puso una canción que la pala que cava. No conozco la canción esa. No la sé. Sí, está en Instagram de Malagón. Es una canción que ya tenía como majaderías, ¿cómo se le dice, maestro? Sí, majaderías. Es que yo no quiero, precisamente porque está Beto, no quiero utilizar palabras altisonantes. ¿Eso te contestó? ¿El señor Malagón te contestó? Sí, sí. y está bien, digo, como yo pongo, él puede contestar, pues estamos en toda la libertad de hacerlo, ¿no? No sé, ¿tú crees que yo le falté al respeto? Igual Paco lo cree, igual Beto lo cree, Chelis, o la gran mayoría lo creen, no sé. Yo lo que creo que en todo caso también se vale, si tú hiciste un comentario y ya te contestó Malagón, que ya no se meta la gente. Que ya no se meta la gente, porque luego hay... Que pusieron a lavar en público. Está bien, pero ellos solos. Pero luego, todavía salen otras pistas que el papá, por el amor de Dios. fuera allá en Estados Unidos estaría la demanda, todo lo que da, por favor, bájenle tantito, porque esos que dicen tuvieron una de denuncias aquí que ya les digo. Chelis es el que no sabe nada, Chelis no sabías de esto. yo no tengo la costumbre de leerlo, es que también te paso ese tipo, no leas. No, no, es que no lo leo, me lo manca. Lo de Malagón me llegó y tengo que decirlo. Porque también eres... No, no iba a decir que eres prisionero de tus palabras. Sí. Sí, pero te pregunta Beto y lo salió a Javier. Al escribir o al decir que eres prisionero de tus palabras. Si quieres tú en este gran foro decirle a Malagón algo, si no decir yo dije lo que dije. Clarísimo. En lo que sí se equivocó Luis Ángel Malagón es en hablar de centímetros en lugar de milímetros. Que el desgarre, la ruptura fibrilar... Es muy importante, se manda... Claro, 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 En eso sí, creo que sí... En este y en otros temas es importantísimo. Pues claro. No, con Malagón y sin Malagón el equipo está exactamente igual. Bueno, es la gran prueba para Julio González. Habrá que ver. Y Julio González, ¿qué? A ver, dentro de dos años porque ahorita hay tres porteros y pueden venir cuatro o cinco y Malagón puede ir a la cola. ¡Gracias!